Buenos días, en esta ocasión tenemos la diapositiva, la presentación sobre el producto WSO2, Governance and Registry. Esta es una herramienta que nos ayuda al gobierno SOA en una organización. Estos son los temas que vamos a ver hoy día. El overview de qué es el gobierno SOA y el producto WSO2, Governance and Registry. Vamos a ver las capacidades del producto, entre ellas el repositorio de artefactos, el registro de los servicios, el ciclo de vida, el control del ciclo de vida, los puntos de extensión que podemos elaborar para extender funcionalidad, los estándares en que se apoya este producto y la arquitectura de este producto. Bien. Primero, no vamos a hacer una gran exposición de qué es el gobierno SOA. Para esto tenemos un webinar en esta URL. Básicamente, el gobierno SOA son procesos que son gobernados usando políticas y por personas. Entonces, esto es una decisión en la organización acerca de definir políticas para mi arquitectura orientada a servicios. Llámense políticas de seguridad y estas políticas tienen que ser, tienen que formar parte de los procesos. Estos procesos, por ejemplo, actúan en un ciclo de vida, un ciclo de vida para los servicios. De quién es el servicio, quién lo aprueba, en qué momento está en producción, en qué momento aún está en producción y quiénes son las personas aprobadoras de este ciclo de vida. Bueno, esas son las tres partes fundamentales, los tres pilares del gobierno SOA. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos versionada y relacionada, es decir, yo tengo en cuenta qué recurso, depende de qué recurso, elementos relacionados a mis servicios, por ejemplo, los WSDLs, los XSDLs, también puedo definir nuevos tipos de recursos y nuevos tipos de metadapos, es totalmente customizable. Si mi recurso, por ejemplo, necesita una política o algún fichero atachado en el mensaje suave, también lo puedo definir acá. No solamente estos tipos de recursos predefinidos. Y luego, finalmente, estos se almacenan en una base de datos y con mi nombre de audiencia de uso. Tengo la capacidad de guardar, de escoger la base de datos. Están soportadas las siguientes bases de datos, MySQL, las Rays, ahí tenemos la lista. Entonces, no estoy obligado a usar una disrupción de base de datos. Esta es la gráfica del repositorio. El repositorio es muy importante porque finalmente me provee un API, un API para los clientes. este API está en servicio de web y también es una API Java. Este API Java soporta el estándar JCR, llama Content Repositorio, para almacenar todos mis artefactos, todos mis recursos. La arquitectura es como muestra el diagrama. Tengo una capa de acceso. Tengo una capa de acceso a datos. A esta capa de acceso a datos accede mediante un módulo de repositorio o repositorio cualquiera de ellos, según yo quiera uno, versionar el recurso. Tenemos el core y la funcionalidad del repositorio en este módulo. Y luego tenemos el API que puede ser accedida por los clientes. Yo puedo armar mi propio cliente para acceder al API. Y también existe un interfaz web que ya viene con el producto para controlar el repositorio. Bueno, vamos a las funcionalidades de registro. Usando los servicios del repositorio, el registro nos ayuda a resolver los siguientes puntos que en un gobierno son muy importantes. En un gobierno son cómo publicar y descubrir un servicio. Cómo resolver las dependencias y asociaciones entre servicios, entre recursos de un servicio. ¿Quién es el owner? ¿Quién es el dueño del servicio? ¿Quién puede acceder al servicio? Para publicar servicios, el WC2 nos provee una interfaz web y el API. La interfaz web que ya viene con el producto y el API que nosotros podemos acceder, el API web y lo que java, que podemos usar también para registrar y publicar servicios. Para descubrir servicios tenemos el API y también tenemos el estándar, el WDDI. La WC2 es WDDI versión 3 compliant. Luego tenemos el control de acceso. Mediante roles definidos podemos dejar trazas y que el sistema permita un nuevo acceso a determinados registros, a determinados servicios. y luego tenemos el ciclo de vida. Esta es la parte más importante y la funcionalidad más interesante y más customizable de este producto. Yo creo que es una de las ventajas más interesantes frente a otros productos de gobierno. Podemos definir un ciclo de vida customizado para los servicios y también para los artefactos que componen este servicio. podemos definir en este ciclo de vida. Podemos definir en cada estado un checklist antes que se pase al siguiente estado. En este checklist podemos hacer intervenir usuarios con roles aprobadores. Y entonces, digamos que tenemos nuestro servicio en desarrollo y luego tiene que pasar a pasar a testing. Pero antes que pase a testing, en medio podemos definir una serie de puntos para ser validados. Como por ejemplo, que el servicio cumpla WC Security, que el servicio cumpla WCi, que tenga que ser notificado un usuario por correo, antes que pase al siguiente estado. Entonces, tenemos puntos de extensión, siempre antes que se pase al siguiente estado. Igual, de testing a producción, también podemos definir acá una serie de notificaciones y pasos intermedios para el ciclo de vida del servicio. Y es totalmente customizado. Para enviar notificaciones, disponemos de las siguientes maneras. Tenemos notificaciones por mail. Tenemos la capacidad de llamar a un servicio REST para avisar a otro sistema, no necesariamente a un usuario. Tenemos también la capacidad de enviarme ese usuario para llamar a otro sistema. Tenemos que podemos avisar a un conjunto de usuarios, no solamente a un usuario específico. Tenemos que podemos avisar a un conjunto de usuarios que cumplen ese modelo. Luego, tenemos que poder notificar enviando un mensaje a la lista de tareas del usuario. Una vez que el usuario se conecte al curso de la web, va a haber esta lista de tareas. Y también podemos utilizar JMX para avisar a otro sistema, el estándar JMX. Ahora, ¿cómo podemos extender el registro? Para extender la funcionalidad de los ciclos de vida, hay tres artefactos. Tenemos los handlers. Al final, estos tres artefactos se desarrollan con Java, son clases Java que se enraquitan dentro de Pitcher's Cup y que son desarrollados mediante un plugin, con la ayuda de un plugin de Clipset que nos provee de WCO2. Tenemos los handlers que nos ayudan a implementar comportamientos customes. Para cada paso del ciclo de vida de un artefacto podemos definir un comportamiento custom. Es decir, en un handler podemos hacer que el usuario sea notificado por diferentes medios, por email, etc. En un handler podemos avisar a otro sistema de que se llegamos a un estado. Antes de llegar a los handlers, siempre tenemos que pasar por los filtros. Un filtro determina qué handler se debe ejecutar. En el filtro podemos decidir que solo se ejecuten handlers para determinado artefacto. Por ejemplo, solo quiero los WCDL o solo quiero validar la cabecera de los WCDL para determinados servicios, etc. Y también tenemos los aspectos que son similares a los handlers, pero a diferencia, los aspectos tienen que ser invocados mediante interacción del usuario. Bueno, luego tenemos la serie de estándares que cumple el producto. Los estándares son muy importantes dado que el producto puede ser integrado con terceros gracias a estos estándares. Podemos integrarlo a nuestro file system para guardar los artefactos de forma personal, utilizando el protocolo WebDAW. Tenemos que se cumple el estándar UDI versión 3 para descubrir e integrar servicios en nuestros sistemas. Tenemos que se cumple en HubsR, el API estándar para repositorios, el registro de Java. Este es un API Java. Tenemos el API Java Content Repositorio para conectar con repositorios de forma relacionada, estas dos mapi Java. Tenemos el estándares. Tenemos el estándar AWS Discovery, que usa también UDI para descubrir dinámicamente servicios. Tenemos que podemos configurar el servidor para conectarse con directorios de usuarios que ya existan en nuestra organización. Se conecta con la edad. Tenemos que para los ciclos de vida podemos definirlos usando SCXML, que es un estándar para definir ciclos de vida con máquinas de estado. Tenemos que podemos chequear la interoperabilidad de los servicios gracias a AWSI. También para las interacciones humanas tenemos que se usa el estándar AWS ImanTask, para cuando un usuario tiene que aprobar o denegar alguna fase del ciclo de vida. Y como punto fuerte, también a la hora de elegir este producto tenemos la arquitectura. La arquitectura de este producto usa OCGI. Esto es una especificación para desarrollar componentes modulares. De hecho, todos los productos de AWSI usan esta especificación, de tal modo de que si alguna vez quiero integrar algún producto más de la suite de video, no tengo que, es mucho más fácil, no tengo que desinstalar de cero, no tengo que cambiar de versión. Siempre como OCGI, tengo un comportamiento más modulado, cada componente es independiente. Muchas veces no es necesario reiniciar para añadir más funcionalidad. La diferencia de una arquitectura monolítica, donde el crecimiento del producto es un problema. Normalmente estamos acostumbrados a productos que tienen arquitectura monolítica, es decir, sin OSPI, donde todo está acoplado al core. Esto no es un solo producto, es un servidor gigantesco que se inicia. Y que si hay que hacer un cambio de versión o alguna otra cosa, tengo que reinstalar de cero. Si quiero comprarlo con otro producto, también tengo que reinstalarlo, tengo que reiniciarlo. Entonces, es complicado. Acerca de la arquitectura, es interesante que se soporta alta disponibilidad y manuncio de carga. Tenemos un balanceo de carga, que puede ser el BWSO2 Elastico Balancer, que es el preferido avanzar en la suite de BWSO2, que nos va a lanzar a la carga entre nuestros servidores clúster BWSO2 o Ransom Register. Según la carga que tengamos, pueden ser más servidores, 3, 4, según el sizing que hagamos. Y esto, conectados a un pláster de base de datos. Un pláster de base de datos, dependiendo de la base de datos que usemos. Bueno, esto ha sido una rápida lista sobre los servidores del producto BWSO2. Gracias por su atención.